El cíclope tiene su amante que es la hierba, lo figurado en su lente, las frutas entre tinieblas y el hueco de su frente, el honor triunfal de los laureles que hieren las bocas de los desfebos, algo impera en la naturaleza, se expresa del deseo del vencido, los honores y triunfos, disgregan el conocimiento de sí, cuando se pierde una batalla, se gana un destino, los laureles hieren las bocas de los púrgueres, hay normas, cierta elocuencia y se desprenden rocas violentas, vencerás, fracasó la causa, todo amante soldado, dice Ovidio, vencerás, fracasó la causa, mirar terrible a la medusa, lo dejó ciego. Gracias. 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 Gracias.